Gracias al financiamiento de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación de la Academia, se puede llevar a cabo este proyecto en colaboración entre cuatro universidades y Achaitec, Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Técnica de Cotopaxi, en el cual tratamos de desarrollar una alternativa para poder tratar salmonella infantil en pueblos de engorde y bajar la carga de este patógeno en los animales. El objetivo es utilizar un probiótico, Lactobacillus fermentum, junto con la biomasa de microalgas. La idea de este proyecto es estimular el sistema inmune de los animales para que puedan tener una mejor reacción cuando se encuentren con el patógeno. De esta manera esperamos poder reducir la carga del patógeno en los animales y por lo tanto reducir la carga en las granjas, lo cual llevará a una, esperamos, menor carga del patógeno en los productos derivados de los animales, lo cual reduciría las potenciales infecciones de humanos. Para poder seguir con el desarrollo metodológico de los pollos, vamos a dirigirnos al balcón en donde tenemos los animales. Grupo experimental Con cinco réplicas, cada uno, los pollitos son mantenidos bajo las condiciones estándar para la cría de pollos de engorde y con todos los parámetros para su bienestar controlados. Grupo control Alimento con la dieta basal Nos permite marcar una línea base de los parámetros biológicos para contrastar los tratamientos. Grupo lactobacillus fermentum Alimentado con la dieta basal más lactobacillus fermentum, nos permite medir los cambios en la respuesta inmune frente a los patógenos inducida por la presencia de lactobacillus fermentum Alimentado con la dieta basal e inoculado con salmonella infantis, nos permite medir los cambios provocados por la presencia de salmonella infantis en el intestino de los pollitos. La cepa de salmonella infantis empleada fue aislada de la industria avícola ecuatoriana. Grupo salmonella infantis y lactobacillus fermentum Alimentado con la dieta basal más lactobacillus fermentum e inoculado con salmonella infantis, nos permite medir el efecto del uso del probiótico lactobacillus fermentum en la alimentación de los pollitos sobre la presencia de salmonella infantis en el intestino de los mismos. Grupo salmonella infantis, lactobacillus fermentum y porfiridium cruentum Alimentado con la dieta basal más lactobacillus fermentum y el alga roja, porfiridium cruentum e inoculado con salmonella infantis, nos permite medir el efecto del uso del probiótico más un prebiótico, combinación conocida como simbiótico en la alimentación de los pollitos sobre la presencia de salmonella infantis en el intestino de los pollitos. Una vez terminado el trabajo de campo, hemos traído unos numeritos al laboratorio para poder hacer los análisis moleculares, para poder determinar la influencia de nuestro tratamiento sobre la fisiología de la muñeca. De particular la elevancia es la muestra de contenido secal y la muestra secal para nuestra investigación. Actualmente la simulosis está entre las cuatro principales causas de enfermedades prohibidas en el progenimiento de la muñeca. Esta bacteria ha estado preferentemente relacionada con productos de originalidad. Normalmente estos productos se contaminan al momento del fallamiento de lave y se aprovechan por rupturas de los sacos ciegos o de los intestinos. Esa es la razón por la cual se opta por tomar muestras de estos órganos para el estudio de salmonella. Las muestras secales son de particular importantes y de particular el contenido secal y sirven para poder determinar la cantidad del patógeno presente en el animal. Para la cuantificación de salmonella infantil en pollos lo que se va a realizar es el pesado del contenido secal de la siguiente manera. Este contenido secal nos va a servir para posteriormente realizar la QPCR o PCR en tiempo real. Nosotros como universidad lo que hacemos es innovar este método de QPCR mediante la utilización de un marcador molecular mucho más eficiente, denominado TIMES, el cual nos permite diferenciar células viables de las no viables, pudiendo identificarlas de manera mucho más efectiva su patógenicidad y transmisibilidad y también de manera significativa reducir el tiempo en el tratamiento. Los resultados que se van a obtener de esta manera van a ser complementados mediante estudios de microbioma. Además de las muestras de contenido secal, las muestras secales son de particular relevancia ya que podemos extraer el ARN. Podemos convertir este ARN en ADN complementar y luego cuartificarlo utilizando evidentemente la QPCR cuantitativa y ver cómo estas citoquinas inflamatorias han cambiado su expresión en función de los tratamientos, los cuales nos permiten estudiar la reacción inmune de los animales. Una vez realizado el análisis de laboratorio, los datos son tomados y analizados estadísticamente para poder ver las diferencias entre grupos. Estos resultados preliminares nos han demostrado que la aplicación de las algas genera un efecto positivo en los parámetros de crecimiento. Esto a través de una mejora en la arquitectura del intestino que permite una mejor absorción de los nutrientes y por lo tanto una mejora en los parámetros de crecimiento. Estos resultados preliminares son un buen augurio para los resultados que esperamos obtener en relación a bajar la carga de salud. Este proyecto, como he mencionado anteriormente, se ha llevado a cabo gracias al hospicio de Cedia, gracias al hospicio de las universidades participantes y gracias a las personas que han estado involucradas en el proceso de este proyecto.